La lucha libre La va a representar a Chacala y ella nos dirá quién es Bueno, la luchadora que Chacala eligió es una vigna representante y su nombre es Poli Polestar Aquí está Polestar La va a representar por el campeonato de pareja de LNF y vamos a hacer el discopo de Chacala Mira Polestar es una chingona y espero que le haces todas las ganas para seguir teniendo estos campeonatos Igual wey Igual y cuando regrese nos pasemos la madre y yo pero espero wey que le haces todas las ganas para seguir teniendo estos tiempos Polestar Mira Nomás te digo una cosa Chacala voy a hacer lo posible vengo representándote ahorita y ojalá y sigas con ese campeonato yo sé ahorita no sé, yo vengo a representación tuya pero voy a dar todos los míos y la gente me conoce y ahorita lo vengo más a ratito Poli, 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 Poli